Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente.